9 y medio 9 y cuarto ¿Qué vanas? ¿Le gustan ser malos para ti? Bueno, arriba, arriba, más bueno ¿Ven a ver? ¿Ven a la esquina? ¿Ven a la esquina? Yo quiero presentar por el jugador Todos los lados en esta pareja Todos los lados en esta pareja Bueno, bueno, bajad los pies Por acá ¡Buenas golas! ¡Buenas golas! ¡Buenas golas! ¡Buenas golas! ¿Vamos a jugar? ¡Corte! ¡Déjame! ¡Che, chico! ¡Che, chico! ¡Mira, venga! ¡Vaya, venga! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Papas está para el medio! ¡Vaya, venga! Gracias por ver el video.